...con el Ministerio de Salud para poder presentar algunas propuestas exclusivamente del sector de educación, lo cual en este último viaje no lo hemos tocado. Solo para informarles de la sesión anterior, hay algunos pedidos y reclamos que hace SUTEP Regional que tienen implicancias nacionales. Actualmente, gracias a la solicitud del SUTEP de Apurímac, la Comisión de Educación en el Congreso de la República está presentando una iniciativa para ya no hacer un pago realmente diferencial que perjudicaba, por ejemplo, a los directores. Los directores de la carrera magisterial ganan más de 800 soles por el cargo de director fuera de sus remuneraciones. Otros directores de los 276 y de otros rubros ganan 400, pero el director que es profesor encargado gana 45 soles por el cargo de director, a pesar de que la Constitución dice que igual labor tiene que haber igual remuneración. El presidente de la Comisión de Educación ha tomado muy a gusto esta propuesta y están haciendo la modificación de que en el presupuesto 2007 ese artículo impide que los maestros tengan una homologación adecuada y justa pueda ser corregida. En este año, en esta oportunidad, esta semana hemos viajado para ver algunos temas sensibles. La semana pasada ha habido un paro ya de trabajadores del Hospital Guillermo Díaz de la Vega, porque hay profesionales que se les debe desde mayo y de julio. Definitivamente había dos rubros ahí. Ha sido recategorizado el hospital, pero no se han incrementado los recursos. Ha aumentado la población en Abancay y tampoco, a pesar de ello, no ha recibido mayor recurso de transferencia al gobierno central, lo cual hace que el Hospital Guillermo Díaz de la Vega, a diferencia de otros hospitales, ya no tenga recursos en la actualidad. Los profesionales, especialmente médicos y otros, están trabajando, ya como se dice, por cariño a la camiseta, a pesar de que se les debe varios meses de sueldos. Ellos, la semana pasada, hicieron un ultimátum indicando de que ya no iban a seguir laborando mientras no se les pague. Definitivamente no es recursos de la región, son recursos del gobierno central. Pero como gobierno regional, nosotros tenemos la obligación de poder exigir estos fondos. Hayan cabido dos temas específicos. Se ha presentado con el área de recursos humanos la brecha de recursos que tiene el Hospital Guillermo Díaz de la Vega y los recursos que se necesitan por más de dos millones para poder llegar a la TICIER. Se ha hecho la sustentación adecuada. El día martes hemos tenido reunión con el viceministro de Educación que después de conocer, de hecho, lo que inmediatamente ha acordado es transferir algunos recursos al CIS porque para que ustedes tengan conocimiento, eso ha sido una caja de Pandora que ha reventado. El CIS puntualmente paga los servicios a las clínicas y no así a los hospitales. A los hospitales le deben desde mayo, junio, julio. Como ustedes saben, una persona que se accidenta puede ser atendida en el hospital o los mismos médicos la tienen en su clínica, pero en la clínica cobran cuatro o cinco veces más. Ya felizmente este tema, gracias al señor Moreno, ha tenido que reventar porque era insostenible. Ha creado un forado dentro de la economía del Estado donde las clínicas fueron pagadas puntualmente y los hospitales han quedado con Guillermo Díaz de la Vega sin recursos para pagar ni a sus médicos. Y el CIS le debe. Se ha hecho una transferencia de recursos a costa de otros sectores, porque existe un déficit de 3.6% en la economía y han habilitado recursos al CIS y también al Guillermo Díaz de la Vega que esperamos en alguna medida, no va a solucionar, pero va a aniviar estos recursos para que las deudas en alguna medida puedan pagarse. Esa es la reunión que hemos tenido con el Ministerio de Salud, pero a la vez el día viernes hemos ido a Economía y Finanzas porque en una conferencia anterior les hemos manifestado que para que se declare guiable el proyecto del hospital Guillermo Díaz de la Vega solamente falta liquidar el Banco de Sánchez. Pero si Economía lo acepta con la sustentación que se ha hecho, ya debería declararse guiado y no es aceptable de que nuevamente en la Dirección General nos hayan vuelto a observar los levantamientos de observaciones que se han hecho. Está prohibido, cuando se hace el levantamiento de observaciones ya no nos pueden encontrar otras observaciones. El día viernes hemos acudido con mi persona más, la jefa de la oficina de la OPI regional, dos técnicos y el director regional de la Dirección Regional de Salud. Y ha quedado en que definitivamente la sustentación ya está conforme y esperamos que en los próximos días puedan ya declarar solucionado esa liquidación del Banco de Sánchez que es el último proyecto de los 14 que nos quedaba, podamos tener la viabilidad del hospital Guillermo Díaz de la Vega porque es un hospital referencial que actualmente, porque no funciona a su totalidad y no tenemos una infraestructura adecuada, tenemos que referenciar pacientes de Andaboylas al Cusco cuando muy bien podrían venir a Abancay y los mismos pacientes de Abancay son referenciados al Cusco para usarnos los gastos innecesarios de horario que actualmente lo tenemos limitado. Son las dos reuniones que hemos tenido con el Ministerio de Salud y definitivamente hemos participado también el día viernes de la reunión intersectorial que cada cierto tiempo se realiza con la ministra, los directivos de la Asamblea de Gobernadores Regionales donde nos han presentado a todos los funcionarios, ya se ha reestructurado el Ministerio de Salud, tienen una política de hacer limpieza en el sector, han nombrado un nuevo director del CIS y van a trabajar fundamentalmente en el tema preventivo, más que la construcción de grandes infraestructuras excepto la que ya estén encaminados y la que tenemos ya viables los perfiles, que podamos empezar a hacer un trabajo mucho más coordinado. Bueno, hemos hecho la invitación a la Ministra de Salud, esperamos que próximamente pueda venir para realizar el CRI. A diferencia de otros sectores, el Ministerio de Salud hace en las regiones la priorización de las inversiones y de los proyectos que se van a realizar en los próximos años, juntamente con las autoridades, de tal forma de que una nueva infraestructura que se construya pueda tener el personal adecuado. Y no es como en otros sectores donde se construye una infraestructura, se hace la inauguración, disculpe la comparación odiosa, pero falta de los profesores. El Ministerio de Salud trabaja con un sistema que se llama el CRI, que hace una priorización, juntamente con el gobierno central, los gobiernos regionales y locales, de la infraestructura que se va a ejecutar por medio de sus proyectos más que tiene el PRONIS en cada una de las regiones. Entonces, hemos invitado para que próximamente pueda realizarse el PRONIS en la Purima y podamos hacer la priorización de los proyectos multianuales en nuestra región. Con un tema muy álgido, ya habíamos solicitado, teníamos documentación donde el Ministerio de Justicia nos hace llegar todavía en el mes de mayo un oficio indicándonos de que ya se va a construir el penal San Iderfons. Y la sociedad civil, el alcalde provincial, como también la población pide de que ese centro penitenciario dentro de la ciudad no podría construirse. Ellos nos han contestado indicando de que los presos son de poca peligrosidad, que existen centros penitenciarios dentro de la ciudad, como es el caso del Callao, como es el caso de Chorrillos, que por el tipo de presos no sería de ninguna amenaza para la ciudad de Abacán. En un evento que han organizado Patronato y otras organizaciones, se ha acordado que se deshabilite ese perfil, porque definitivamente así no sea peligroso, nada garantiza que continúe un lugar que ha sido declarado en emergencia por defensa civil. Todavía tienen construcciones de adoro. Segundo, de que tienen que, de todas maneras, bloquearse las comunicaciones por vía telefónica y al costado está la Corte. También tendría que bloquearlo al Poder Judicial, lo cual no era dable. Nosotros hemos insistido y nos llegó una segunda comunicación, donde nos manifestaban de que la construcción iba a ser en la zona de Illamia. Y tuvimos la entrevista con la directora de la Macrorregión, que pertenece a Cusco y a Purímac, acá en el despacho, porque es un clamor de la población, y nos manifestó de que eso ya había sido visitado. En la reunión que teníamos con la señora ministra, le hicimos presente. Y el día martes nos hemos reunido con el director del INPE, su presidente del directorio, y nos va a contestar en esta semana formalmente. En realidad haya habido un teléfono malogrado. Existe ya un perfil viable de la construcción del Centro Penitenciario Illamia, y que la construcción va a ser en ese lugar, y que ya había sido licitada. La empresa que ha ganado la licitación para hacer la formulación del expediente no cumplido, han estado en arbitraje. El Ministerio de Justicia le ha ganado el arbitraje, y en la próxima semana se está convocando al segundo postor, para que pueda continuar con los estudios de la elaboración del expediente técnico, y según el compromiso de ellos, está programado para el año que viene, dar prioridad a la construcción de este centro penitenciario, de tal forma que pueda ser evacuado en San Ildefonso, que actualmente es un peligro para la ciudad de la Macra. Esperamos en las próximas semanas que formalmente ellos contesten a la documentación que le hemos ingresado el día de viernes al Ministerio de Justicia, que podamos tener un documento formal que ratifique este acuerdo que hemos tenido con el director del INPE. Era uno de los pedidos. Y la otra dificultad que tenemos, y es un clamor que ustedes en varias oportunidades lo han solicitado, es con relación a la vía de vitamina. El Ministerio de Vivienda, el 16 de septiembre, nos mandó un documento indicándonos de que habían hecho unas últimas observaciones al levantamiento que había hecho el Ministerio de Transportes. Actualmente el Ministerio de Transportes está siendo las últimas instalaciones para levantar definitivamente estas observaciones. Nos han dicho que en un plazo de dos semanas, a más tardar, nuevamente este pediente debería estar ya en el Ministerio de Vivienda, para concluir, porque definitivamente está muy atrasado este proyecto, levantado estas observaciones ya no había impedimento para que la vía de evitamiento pueda ser ya definitivamente ilícita. Es un gran problema, mucho más. Ustedes tienen conocimiento, ya hemos sufrido despiste de un trailer con una familia que ha invitado a la ciudad de Abancay. Esperamos que no ocurra más desgracias. Tiene determinada cantidad de horas y los médicos no pueden trabajar más del turno que está designado. Muchos de ellos, por necesidad de servicio, son contratados por terceros, que como ustedes saben, no pueden ganar doble sueldo del Estado. Entonces, se necesita un anestesiólogo. Si nosotros queremos que ese anestesiólogo fuera de las horas de turno que tiene, solo 15 días que trabajan los médicos, a diferencia de otros sectores, vuelve a trabajar en estas horas, ¿quién podría trabajar para una clínica o podría ir a trabajar a otra región? Si lo queremos recontratar, tiene que recontratarse como tercero. Entonces, el volumen de contrataciones por estos rumbos, no solamente es del personal administrativo, sino también es el personal asistencial. Como usted ha mencionado, hay médicos que se les ha contratado por terceros, que desde el mes de marzo, abril, mayo, junio, se les debía. Fundamentalmente, porque no ha habido transferencias del CIS, porque el CIS no solamente debería cubrir los medicamentos, tiene que los recursos que el Ministerio de Economía ya le está asignando al Ministerio de Salud. Es un tema, un problema que tiene que tener solución el Gobierno Nacional, porque los médicos y otros personales que han trabajado mayo, junio, julio, están en impagos, porque desde esa fecha el CIS no ha hecho transferencias de los recursos. O sea, el compromiso que en dos semanas van a transferir esos recursos para que después se pueda pagar a todo este personal en impago que está por meses. Lo cual, definitivamente, nosotros agradecemos al personal de salud porque creo que en muchos sectores nadie espera seis meses para los impagos, lo cual ha ocurrido en los plazos. Por el momento, él está a cargo y con mucho gusto vamos a conseguir una reunión, una conferencia de prensa. Yo lo voy a citar, a veces en el hospital o si no en este despacho, para que ustedes puedan hacer todas las preguntas y se han aclarado oportunamente todas las interrogantes que ustedes tengan sobre la calidad de servicio, las gestiones que está haciendo para que la población absolutamente tenga conocimiento de la gestión que está haciéndose actualmente en el hospital y en el hospital. En cualquier otra institución, también con mucho gusto. En el viaje que nosotros hicimos a China, se planteó la posibilidad de hacer un ferrocarril desde las Bambas hasta Malcón. Hemos tenido una reunión el día sábado con el trabajador chino, también el presidente de la Mancomunía de los Andes, que es el señor Chiones, que plantea la posibilidad de desarrollar un puerto importante que pueda servir como un puerto libre para el desarrollo de la industria metalmecánica y una alternativa que también ha planteado de similar magnitudes el gobernador de Acna para el gobierno boliviano, toda vez que el gobierno chino ha prestado 7 mil millones al gobierno de Bolivia para infraestructura y también para un ferrocarril que tenga la salida pacífica. Y lo están viendo por dónde lo van a destinar. Se plantea como una alternativa también de un centro metalmecánico, un centro tecnológico, Marconi. Esa es la propuesta que hemos llevado. Y hay tres empresas chinas que tienen interés de financiarlos. Próximamente estaría firmándose un convenio marco China Min Metals, que tendría el interés de poder hacer los estudios preliminares de este ferrocarril, que no le costaría absolutamente ni a la Mancomunidad ni al gobierno central y que sería realizado exclusivamente con recursos de las empresas privadas que tienen interés en el desarrollo de este puerto. Esto podría en valor muchos proyectos que a la fecha no son rentables. Parque de cimiento, como ustedes saben, es más el aporte de volumen. O sea, yacimientos de hierro actualmente tampoco son rentables. Pero un ferrocarril sí lo pondría en valor y permitiría el desarrollo de los estudios. Y otro tema importante, nosotros cuando viajamos, hicimos la exposición en el primer foro de inversiones Perú-China, llevamos muchos proyectos. Entre ellos el ferrocarril, mencionamos que también existen centrales hidroeléctricas tanto en el Pachachaca como en la Curima. Existe el interés, en el transcurso de la semana ya va a llegar el equipo técnico. Existen tres pequeñas centrales hidroeléctricas acá en el Pachachaca, que tienen estudios preliminares. La empresa china hidroeléctrica americana SAC tiene interés en desarrollar estos tres proyectos, tanto el Pachachaca 1, el Pachachaca 2, el Pachachaca 3 y de la central hidroeléctrica Turimac 2, que está en Cachón. Estos cuadros centrales hidroeléctricas como producto de la visita, ya van a venir los técnicos para pedir la concesión, las autorizaciones al ANA y llevar adelante los estudios que ya tienen la etapa preliminar realizados. Y para el aniversario de Abancay estaría viniendo de visita el señor Yan Chang, que a la vez es también regidor de la municipalidad de... ¿Nos va a visitar? Entonces, creo que definitivamente en algo hemos avanzado. Yo sé que en cualquier foro inmediatamente no vienen los recursos para poder promover la trasvase del Marañón a la Antofibura y el gran proyecto AMAGES han llevado varias décadas. Estos proyectos que se han presentado, también lo hemos hecho, porque la Mancomunidad de los Andes ha tenido un espacio en el pabellón Perú con los proyectos de desarrollo, minero y inversión que hemos tenido. Es la primera vez que una Mancomunidad participa en un evento tan importante como China May. Y acá, juntamente con el viceministro de Energía y Minas, hemos aplicado ese pequeño espacio con los proyectos que llevaban la Mancomunidad de los Andes. Entonces, creo que la inversión privada en un rubro importante como la energía es muy importante. Esperamos de que en los próximos meses pueda concretizarse la inversión en estos tres proyectos que por la magnitud que tienen, es necesario solamente las autorizaciones de la inversión regional de Energía y Minas que puede manejar hasta 20 megavatios y todo. Entonces, estos proyectos con la magnitud que tienen, creo que en un corto plazo podrían ya tecnifizarse. Ser un ejemplo de inversión privada directamente en la región En su punto de vista con relación se ha difundido cualquier pérdida humana muy lamentable. Y en este caso nosotros exigimos al gobierno central de las entidades correspondientes una exhaustiva investigación. Tiene que haber una exhaustiva investigación y sanción a los responsables de la muerte de un padre de familia que ha inundado a la familia pulimeña y a la vez también nosotros pedimos de que el diálogo es la forma mucho más adecuada de solución. El gobierno central ya habiéndose realizado el cambio debe comprometerse a cumplir los acuerdos que se ha llegado con el gobierno antecesor del señor de la ciudad. Hay muchos compromisos que no se están ejecutando y hay muchos reclamos en la población. Existe una voluntad que tiene que transformarse ya en acciones concretas de cumplimiento de los acuerdos de la mesa de diálogo. Lamentamos este suceso y esperamos que la población pueda regresar nuevamente a la tranquilidad. Lima es una zona absolutamente pacífica pero no era necesario utilizar las armas mucho más sabiendo que nuestros hermanos campesinos no portaban armas y tampoco hacen uso de ellos. Entonces esperamos que después de hacer las investigaciones no solamente sancionar a los autores directos sino también a los intelectuales y que estuvieran en este acto que ha imputado nuestra región. que se ha imputado y que se ha imputado